¡Gracias! 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 ¡Papita nomás! Cinta rosada, cinta celeste Llena, 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 cuantas celestes Cuantas, 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 cuantas. ¡Pandigo, los corazones, son! ¡Y los colmitos, arriba! ¡Eso, es un colmito! ¡Eso! No quiero tomar, no quiero tomar, cocagona no quiero, cocagona no quiero, risquicil no quiero yo, risquicil no quiero, risquicil no quiero yo, 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 risquicil no quiero yo ¡Gracias! ¡Gracias!